Estamos tratando de apuntar para arriba, con la intensidad de hoy, con las ganas de hoy y bueno, tratando de jugar en equipo más que todo y bueno, para seguir para adelante. ¿Qué le pide el profe? Porque mostraron muchas opciones, incluso hasta el tiro externo. Sí, el profe, bueno, nos pide obviamente que juguemos en equipo, que la pasemos y sobre todo la intensidad defensiva. Defendiendo abajo, corramos el contragolpe y podamos jugar así. Este es un torneo que nos va a ayudar con el roce, con el juego obviamente y obviamente es importante como todos los torneos que juguemos pero obviamente siempre tratamos de apuntar para arriba. Aplausos 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 Aplausos